Hola, soy María Isabel García, soy psicóloga y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas sugerencias que nos pueden ayudar en este momento. Sin duda la llegada del COVID-19 nos sacó de nuestra zona de confort. Llegó como cuando una ola viene, nos revuelca y nos quita el vestido de baño y nos dejó absolutamente paralizados, vulnerables e indefensos. Como seres humanos, frente a situaciones como estas, tendemos siempre a resistirnos y a defendernos. Entonces, en ese orden de ideas, este cambio no es nada diferente, también nos lo estamos resistiendo. Tiene además un componente ansioso muy importante y es la incertidumbre, como que llegó y le hay una sensación permanente de incertidumbre que nos embolató temporalmente la visión de futuro, como que no sabemos qué va a pasar y hacia dónde vamos. Tenemos varias opciones, o bueno, en principio tenemos dos opciones. O no resistimos o definitivamente empezamos a actuar y tenemos que hacer en últimas lo que podemos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una capacidad de adaptarnos, tenemos una capacidad de flexibilizarnos y de comprender qué es lo que está sucediendo. Y una capacidad infinita de agradecer en últimas y dentro de las limitaciones de lo que tenemos. Tenemos un techo, estamos con nuestras familias, estamos en nuestras casas, en nuestros baños, con nuestra camita. El perder ese gran límite que perdimos afuera, tenemos que tratar de mantener otros límites o algo que nos contenga, algo que nos aguante, algo que nos ataje, para no perder el control. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy importante, muy, muy, muy importante, así suene a carreta, mantener la rutina. Levantarnos, arreglar la cama, bañarnos, vestirnos, tener nuestra ropa limpia, mantener el horario habitual, llevar a cabo pequeños proyectos, no grandes proyectos, sino pequeños proyectos que lleguemos a alcanzar. Ejercitarnos, hacer yoga, meditación, atención plena, que es el mindfulness. Eso genera endorfinas. Las endorfinas son unos neurotransmisores que dan la sensación de bienestar y felicidad. Usar respiración, inhalar, exhalar con pausa. También tener unas actividades en familia, compartir. Hay mucha gente que está como atrinchera en sus búnker, no tener algo. Las noticias, por favor, escojamos uno o dos noticieros, pero no nos los veamos todos. Ser tolerantes. Es muy importante ser tolerantes, estamos muy irritables entre nosotros. Ser muy tolerantes, ser compasivos y adicionalmente tener empatía, tener empatía con el que sale a trabajar y vuelve muerto del susto. Tener empatía con nosotros mismos, con ese otro que es uno nuevo. Tener empatía con los niños que están aterrados y embriagados a la vez de dicha de los padres que están en la casa, con los empleadores. Bueno, pero es súper importante como no perder ese centro de lo que somos nosotros mismos y de lo que estamos viviendo. Por favor, aprendamos a tolerarnos, por favor, querámonos y vivamos un día a la vez.